bien hola que tal madridista recuerda dejarle like y suscribiros a este canal vamos con la noticia de hoy bueno va a empezar ese nuevo formato champion no sé cómo va a ser de bueno o malo no tiene muy buena pinta esto es así sinceramente y para empezar ya empiezan mal porque han cambiado un poquito el himno de la champion este himno tan maravilloso de los mejores de la historia que yo he escuchado sinceramente representa muy bien la competición pues han tocado un poquito el himno repito sigue siendo el mismo pero como que ha perdido el alma no sé si lo habéis escuchado os animo a que lo escuchéis estar en youtube o no sé dónde o no sé dónde alguna red social tipo x y si lo escucháis me vais a dar la razón de que ha perdido algo no sé qué han hecho la han como metido en una o algo no sé es algo así muy robótico muy lineal no es tan épico como siempre ha sido es que es eso le falta alma no sé no sé por qué la tocan este himno cuando no hace falta ya de por sí es una maravilla han intentado innovar con un nuevo formato de champion pero es que no es que ese himno no se puede tocar está perfecto tal cual estaba no toquéis lo que está bien ya por dios es que esta gente tiene que tocar todo de verdad así que bueno es lo que hay y